Ya cara que está contenta al saber en notición Porque en la semana que entra le harán una operación Van a abrirle la barriga desde Cate hasta Petar Por la transitorisistis que la tiene ya muy grave Cada metro que se pasa es un metro de alegría Porque así la novia mía llegará temprano a casa Cada metro que se pasa es un metro de alegría Porque así la novia mía llegará temprano a casa Todo el mundo está contento porque según el doctor Te pondrán un metro adentro después de la intervención Pero un metro que camina y a una gran velocidad Sin semáforo en la esquina atraviesa la ciudad Cada metro que se pasa es un metro de alegría Porque así la novia mía llegará temprano a casa Cada metro que se pasa es un metro de alegría Porque así la novia mía llegará temprano a casa Si vas pa' Petar El metro te lleva Si vas para Cate El metro te lleva Si vas para el conde El metro te lleva Si vas pa' tu casa El metro te lleva A ver a tu novia El metro te lleva Si vas pa'l trabajo El metro te lleva Si vas para un baile El metro te lleva A bailar con pillo El metro te lleva Derechito Si va pa'l silencio En el troteñero La sábana grande En el troteñero Para Chacaíto El metro te lleva A ver tu amorcito El metro te lleva Derechito vas a ir El metro El metro El metro te lleva El metro te lleva